¿Estamos todo bien? Tranqui usted. Espectacular. ¿Cómo va a estar? Fin de semana. Al verla usted, ¿cómo me va a poner mal humor? Dígame. Gracias, igual. Imaginate arrancar la semana de esta manera. Bueno, los lunes, como siempre, nos cuidamos un poquitito en la alimentación, un poco en la economía. Y hoy te tengo una receta realmente maravillosa. Vamos a hacer una berenjena a la parmillana. ¿En serio? Sí, es muy sabroso, es muy fresco, berenjena a la parmillana. Es muy fresco, justamente hoy con el clima, que está muy pesadito aquí, también que tuvimos muchísimo calor. Hoy, algo de vegetales frescos, pareciera lo que es un balde de agua fría, así te refresca completamente. ¿Pocos ingredientes? Por supuesto, tengo ya la berenjena acá curadita con un poco de sal, la enjuague inclusive. Salsa de tomate, un poquitito de crema, queso y abundante hojas verdes para hacer una deliciosa ensaladita. Bueno, bonito o barato, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta, me combina con la dieta. Sí, no, livianito, livianito, livianito. Así que, bueno, en instantes arrancamos con esta preparación que tengo para vos, no te pierdas, que berenjena a la parmillana. Vamos. El gran campeonísimo, no solamente él, sino que su hijo también incursionando en el golf. Impresionante, felicidades. Un saludo a todo el equipo de menores, ya de la profe Andrés, así que bueno. Felicidades. Felicidades, emocionados. Estuvo por el barrio y no saludó. Estuvo por el barrio y no pasó a saludar. Estábamos de Cádiz y estaba complicado. ¿Nunca trataste de pegar una de las pelotitas de golf a la casa de Maldese? Es que no sé cuál es. La primera. Tengo miedo de acertar al vecino. Fíjate dónde está su auto. Pásate ahora, ahí enfrente hay una casa nueva, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Viste? No puedo... Tratá de pegarle fuerte, entonces atraviesa la casa nueva hasta llegar a lo de Maldese. Tenemos imágenes de cómo se está comportando justamente el tráfico de Asunción. Y vamos a cocinar estas berenjenas a la parmigiana que realmente son muy, pero muy sabrosas. Obviamente que yo te enseño la base, vos lo podés rellenar de más cantidad de que si o jamón crudo, algún pollo desmenuzado, algún que otro pedacito de carne que te habrá sobrado el asado, los pizcalos, ese tipo molido. Todos aprovechan. Bueno, lo primero que estoy haciendo para agilizar los tiempos es grillar bien, cocinar bien la berenjena justamente, mirá. Por más que esto va a estar otra vez en el horno, le damos un grilladito y te quiero dar un pequeño consejo, mucho cuidado cuando vas a agregar la materia grasa, ya sea que utilices aceite, ya sea que utilices manteca, poca cantidad. ¿Sabes por qué? Porque la berenjena actúa como una esponja y si pones mucho aceite va a absorber todo justamente. Entonces ponemos ahí, es un toquecito fino, prácticamente nada de aceite. La idea es que le de tostadito, se cocine y bueno, el resto de la cocción se termina en el horno. Horno ya también precalentamos a 220 grados porque el tiempo que va a transcurrir en cocinarse justamente nuestra preparación, o sea, el derretirse, el queso es lo que va a tardar en poder hornear. No lleva demasiado tiempo de hornear, eso es lo que me gusta de esta preparación. Por otra parte, una vez agregamos ahí la sal, ya estaba curado pero igual le agrego para condimentar como corresponde nuestra preparación. Podés hacer, en este caso una salsa de tomate comprada, ¿verdad? Podés hacer tu salsa de tomate de forma casera, como a vos más te guste. Yo generalmente lo que hago es el tomate crudo, lo licuo con un poco de ajo, un poquito de agua, aceite y nuevamente lo mando otra vez a la sartén para que tome un poco de temperatura. Ahí genera como una burbuja y esa burbuja lo voy quitando con la ayuda de la espumadera porque es el ácido de la salsa. Bueno, ahí, mirá, eso. Ahí está. A vos te gusta la berenjena, ¿verdad mi amigo Carlito? Carlito está, me dice, ¿por qué cortaste de esa manera y no de la borsa? Me dice, bueno, cada uno con su gusto. Bueno, lo que vamos a hacer aquí es, agregamos primeramente, acá, esto que ya está listo. Vamos a utilizar, vamos a hacer una pequeña salsita blanca, ¿verdad? Acá tengo, ahí está, un poco de crema. Podés hacer una bechamel también sin ningún problema. A esto yo le voy a agregar así una pizquita de harina. ¿Para qué? Porque necesito que se espese más aún mi preparación. Le agregamos una pizca de harina. Ahí. Mezclamos bien. Va a quedar como una especie de bechamel. Pero, en este caso lo hacemos directamente con la crema de leche, ¿no? Hacemos leche y manteca, ¿eh? Crema de leche sola. Vamos a hacer una bechamel bien, bien espesa. Ahí está. Con 200, 250 mililitros ya tenemos todo. Ahí está la garganta, está también medio complicado. Ahí está, como todos los lunes. Es que necesitamos mucho gol aquí en el torneo de golf. Ahí va. Gritamos mucho gol ayer en el torneo de golf. ¿Cómo se grita cuando hacen puntos? No, se dice gol. Se dice golf. Claro. No entiende, no entiende, Chichén. Ahí está. Listo. Agregamos un poquitito de nuez moscada. Este es el punto que me gusta. Y ahora venimos para la... Aquí, ¿no? Ponemos un... Vamos a hacer tres porciones. Dos. Ahí. Y tres. Y tres. Correcto. Bueno, agarramos la berenjena, que ya tenemos lista, y agregamos sobre la base. ¿Por qué hacemos así? Para evitar que se nos quiera pegar a medida que vamos montando nuestra preparación. Por otra parte, voy a traer mi salsa de tomate, también ya lista. Y el quesito. Eso. Voy a hacer un pequeño espacio. Bueno, ¿cómo continuamos? Vamos a agregar, primeramente, una capita de la salsa blanca. Creo que tengo una cucharita. Me va a hacer un poquitito más fácil. Aguantame un segundito. Una capita rápida de... Tiene por acá, no sé dónde lo dejo. Ahí está. Está aquí. Acá. Una capita rápida ahí de la salsa blanca. La vamos a cubrir completamente. En toda la berenjena. Lo mismo hacemos. Ahí. Correcto. Ahora hacemos lo mismo, pero con la salsa de tomate. Ahí. Capita. Ahí está. Otro. Ahora esto lo vamos a llenar de queso. Preferentemente queso tipo muzarella. ¿Verdad? Porque se da la reactiva, queda más cremoso. Uno. Dos. Y luego repetimos la misma operación, como si fuese una lasaña. Vamos por piso, vamos por capa. Para obtener esa cremosilla. La idea es que por lo menos tenga tres pisos. Ponemos acá, otra vez. Uno. Ahí. Dos. Y tres. Esto lo vamos a acompañar, como te decía, lo vamos a acompañar con una ensaladita. Queda demasiado sabroso. Queda muy, muy rico. Como una entrada también, ¿por qué no? Pero particularmente ya tenemos todas las propiedades nutritivas que nuestro cuerpo realmente necesita. Tenemos la proteína, tenemos la grasa, tenemos todo. La fibra de los vegetales, completito, completito. Lo cortamos un ratito por acá. Lo cortamos con invitados. Perfecto. Vamos a agregarle un poquito más de salsa de tomate. Vamos a agregarle un poquitito más de salsa de tomate. Y cubra completamente. Otra cucharada. Otra cucharada. Y otra cucharada. Mucho queso nuevamente. Que nunca te digan cuánto queso ponerle. Porque mientras más queso tiene, más sabrosa la preparación. Ahí está. Ahí, mi amigo Carlito, porque estamos acá con una mosquita que nos quiere salir. Bueno. Bueno, perfecto. Ahí está. Y el último piso. Mejor. Lo volvemos a cubrir como corresponde. Te va a gustar este, mi amigo. Es bien llanito. Ideal, así bien menudo el lunes. Ahí está. Agarramos. Ahí está. La cucharadita. De salsa blanca. La cucharadita. También de salsa de tomate. Lo volvemos a bañar en queso. Y esto ya lo acompañamos después. Con una. Venga para acá. Que no se quiera escapar. Usted. Ahí está. Correcto. Lo bañamos en la salsa. Y en este caso. Agarramos el queso ahora. Y lo vamos a cubrir completamente. Lo ponemos aquí. Ahí está. Lo mismo hacemos por acá. Ahí. Y lo mandamos al horno más o menos 5 a 7 minutos. Hasta que ya latine el queso que tiene en la parte de arriba. Y quede realmente maravilloso. Tenemos la receta en pantalla, por favor. Me ayudas, querido Chiche, córrete. Cómo no, señor. Atención porque vamos a presentar esta oportunidad de cocinar rico hoy lunes con una berenjena grande. 200 centímetros cúbicos de leche, una salsa de tomate, 250 gramos de queso. También te puedes preparar esto con un atado de lechuga, un tomate y una cebolla. Con esto preparás el menú de Freddy Alminón. Que queremos aclarar que este menú va a ser publicado también en las redes sociales para que la gente pueda tener a mano. Porque siempre, como esto es un éxito, evidentemente el menú de Freddy, cada vez que cocina, las doñas y los dones quieren tener obviamente la oportunidad de cocinar. Y dicen, bueno, ¿cómo hago para tener el menú que preparó Freddy? Entonces en las redes ya va a estar publicada esa misma placa para que puedan comer rico y cocinar delicioso en la mano de Freddy Alminón. Y si no le sale rico, es culpa también de Freddy Alminón. O le pueden buscar a arroba chiche corte. Él tiene siempre la receta a mano. Él siempre le puede estar dando en las redes sociales. ¿Verdad, chiche corte? Bueno, obvio. Ya tengo ahí listo. Vamos a esperar a que se gratine por completo. Enseguida hago mi ensaladita también. Lo voy a esperar el último para que no se enoxiden justamente las lechuguitas. Y ya vamos a presentar en breve esta propuesta que tengo para vos. En estos días, ¿eh? Así que felicidades para todos los que están cumpliendo un añito más. Sí, sí, sí. Fue un mes interesante. Bueno, a ver un poquito cómo terminó nuestra berenjena. Nuestra berenjena quedó, mirá, apenita con el quesito ahí. Ay, Dios mío. Ese. Maravilloso. Podés ver justamente la berenjena. Qué pinta tiene. Eso tenés que cortar. Con la ensaladita tenés unas opciones realmente maravillosas para vos. Es espectacular para poder disfrutar de este menú, ¿eh? Me gusta cuando abundan los tenedores y los cuchillos. Sí, no, de quesito hablamos. Sí, bien. Ay, mirá cómo tallarín está poniéndose ahí. Sí, sí, sí. Qué puro queso de restito. No, es una locura eso. Bueno, ya estamos. Ah, encima saludable. Así que bien, bien, Freddy. Mañana nos volvemos a encontrar. Así es. A ver. Bueno, ahí están los mensajes vía WhatsApp que decía Claudio Pared. Algunos rápidamente les digo. Bueno, en algunos lugares están teniendo problemas con la señal. Vamos a ver con la gente de técnica. Soy Montserrat. Quiero mandarles saludos a mi abuela Miguela. Todos los días los veo. Bueno, muchas gracias por estar prendidísimos al programa. A ver, a ver, a ver. Buenos días. No veo para qué el censo, dice. Un gasto que se hace fuera de lugar. ¿Acaso el gobierno te va a dar la necesidad que una familia pasa? Si yo no tengo un televisor, ¿acaso me van a dar? No, dice. Bueno, pues el censo en todo el mundo se hace. En el mundo se hace. ¿Cómo sabes tu densidad poblacional si no va a ser un censo? Es más, ¿cómo sabes después inclusive las inversiones que necesitan el Estado, de verdad? Y también la clase media, alta, baja que tiene en el país. Totalmente, ¿cuál es la densidad poblacional en ciertas zonas? No es por lo que te van a dar, sino por los resultados que se hacen para después hacer un análisis. Sí. Exacto, el presupuesto de la nación incluso se maneja a partir de eso. Y algunos mensajes dicen, ¿por qué no se le paga a la gente cuando te visitas? O sea, no, no. O sea, el tipo te van a visitar y te tienen que pagar a vos porque te van a visitar. Ah, al que reside, claro. Es de pagar. Sí, sí, sí. Al contrario, al que trabaja, ¿qué se le paga? Al cencita es. Sí. Dice, ganó Cerro. Pero tarde ya, señor. Arde caprichoso, arce caprichoso, dice por acá. Felicidades, mi señora, de parte de Antonio Alarcón. Saludos para Antonio. Muy bien. Dice por acá, tengo una queja contra el Deportivo Capiatán. Desde el mes de junio, ¿qué jugadores y cuerpos técnicos no cobran sus salarios? Son el presidente, dice. Ya depositó el dinero en el banco, pero cuestiones políticas del banco no, está desembolsando. Ah, qué problema ahí económico. Desde Limpio están viendo el programa, mirala esta Beba. Sí, mirala. Qué cachetes. Ay, amor, ya, yo mío, quiero. Que tengan un excelente lunes, bendiciones del look en Moracué. Saludos a la gente de Moracué. Saludos, saludos. Espero que le hagan mi mensaje, dice. Hola, ¿qué tal? El miércoles es mi cumpleaños, cumplió 31 años. Bueno, te saludamos hoy en lunes. Te saludamos mañana martes y el viernes. Acuéntanos, vamos a saludar ya por si nos pasa. Bueno, gracias a la gente que está ahí enviando sus mensajes. No digan nada en alemán, nomás por la duda. Saludos de Limpio, sigan así, muy bueno el programa. Y ahí, alguien ya está llamando. Están diciendo que le presenten a Marquito ya algunos mensajes. Está levantando con todo. Ay, claro, ahora pues está sin tapabocas, se le ve todo el candadito de ven. Sí, no, está con todo. Una especie de Doctor Strange. Sí, está en todo. Es mi hermano. Bueno, ok, nos vamos. Cerramos el programa, pues ya estamos en horario. Mañana a 5 y media estamos de vuelta. Exactamente, puntualmente. Así que gracias por elegirnos. Hasta mañana, compañero.